Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a un episodio más de Slay the Spire, estamos ya de vuelta, estamos dándole mucha caña grabando todos los indies de estos días que no he podido y creo que han metido un nuevo parche porque se me ha actualizado el juego, ahí está, del 19 de julio, creo que me pillo vos fuera o fue el día que me fui, no me acuerdo lo cual está bien, cuando os dije que este juego lo mimaba un montón y añadían constantemente contenido, no se engañaba, ¿vale? cada semana, cada dos semanas, parche de contenido, lo cual es maravilloso, y dicen mucho de esta gente y el cariño que le tienen a su juego y sobre todo, la recepción y el feedback con su audiencia, ¿vale? La gente le ha encantado este juego y de hecho es uno de los mejores indies del año pasado Hotfix, se ha añadido un error que tenía que ver con las partidas antiguas grabadas, bueno, está bien, o sea, los archivos guardados de partidas antiguas cuatro nuevas reliquias, una reliquia común, Moe Bank, reliquia rara, Lunchaku reliquia de voz verde, ¿qué es esto? ¿qué es el voz verde? ¿reliquia de voz verde? ¿será algún tipo de evento? el único voz verde que se me ocurre a mí es la babosa, tío, pero, no sé ya lo iremos viendo, ojo brincar y the rice blade vale, bugs, que eso está bien, que corrijan bugs y cartas, aquí viene lo bueno, gameplay ya han mejorado el enger, que es la carta del blindado, que por cero hace cinco de daño la han buffado a seis y mejorada de siete a ocho, eso está bastante guay el berserk, ¿vale? que fue una carta que tuvimos en una partida que subimos al canal y no me entraba yo de nada de lo que ocurría por eso fue una de las razones por las que puse el juego en inglés, porque en español aún no está traducido del todo en las cartas me lo puse en inglés esta carta del berserk, si os acordáis, te da uno de energía cada turno, ¿vale? es como un poder sin embargo, bueno, es un poder, creo te metía tres vulnerables, era una puta, yo decía, hostia, ¿qué pasa? ¿por qué tengo vulnerables? te da tres vulnerables, pero a cambio te da uno de energía cada turno la han buffado, ya cuesta cero, eso está bastante bien y si la mejoras antes de usarla, bueno, la versión mejorada, mejor dicho, te da dos vulnerables en lugar de tres está muy bien, o sea, que si la consigues, yo creo que es un must conseguirla, ¿vale? tenerla y mejorarla, por supuesto aguantar esos dos vulnerables, pero a cambio te da uno de energía cada turno, lo cual es maravilloso el modo customizable, o sea, el modo personalizado, perdón, está disponible si tu run diaria es superior a la puntuación de tu run diaria es superior a cero la pluma, tío, la pluma es una reliquia que yo casi nunca cojo porque, a ver, a mí eso que te dé dos de vida cada cinco cartas de tu mazo no está mal no está mal, ¿vale? te puede llegar a dar, yo qué sé, diez de vida cada vez que entras en una zona de descanso pero era poco, era poco, ¿vale? elegirla sobre cualquier otra energía o algo así no era gran cosa ahora te da tres por cada cinco cartas, lo cual está bien expertise, no me acuerdo cuál era esta ah, esta creo que robabas una cantidad de cartas hasta llenar tu mano o algo de eso no me acuerdo glaciar, esta es de cuervos, ¿no? que te daba nueve de bloqueos y un par de orbes de garcha lo han reducido de nueve a ocho, vale, nerfeado joven kit y relic, nerfe ah, vale, esta es relic que han puesto aquí joven kit ahora hay que verla cuál es el hiper rayo, que esta es una carta incolora jugarn out card no recuerdo cuál es esta tres a cinco, lo han bufado eh, mira, maldad o, ¿cómo se llama? malasia eh, malicia, perdón malicia, esta es la carta de la silenciosa que reducía fuerza a un enemigo eh, donde X era el número de tu energía, ¿vale? ahora es rara antes era común ah, no, era infrecuente ahora es una carta rara o sea que la vamos a ver mucho menos en una run me han... recuerdo que me salieron hasta tres ahora es rara, es más difícil la ofrenda esta es de la silenciosa no, esta es del blindado das vida a cambio de energía y robar cartas ah, vale ahora das más vida ahora das cinco de vida, vale poison stab vale, esto es de la silenciosa han bufado el daño de cinco a seis revancha va aumentando caer cinco, cinco, cuatro, cinco no change, great, vale rebound esta cual, esta creo que de de cuervot, me parece que haces X daño y pones una carta sobre tu pila de robo puede ser la daga ritual que es una carta de evento la han bufado la ha aumentado su daño base tres puntos, está bien la poción de sneco que a mí no me gusta ¿vale? porque robas dos cartas ahora robas tres la han bufado pero te pone confusión la probaré algún día ¿vale? quizá en algún algún élite o algo así porque bueno confusión puede ser bueno porque te puede reducir cartas caras a cero pero las cartas baratas te las puede encarecer lo cual la carta del táctico sin color si no me equivoco ahora es infrecuente han bufado la casa pequeña que es una reliquia que a mí no me acaba de gustar creo que te da 50 de oro te da una carta te mejora una carta poción y no me acuerdo que más creo que ya está ahora te da 50 de oro bueno un load no recuerdo cuál es un load pero la han bufado de 2 a 14 y 16 y 18 está bien vale localizaciones han mejorado traducciones nada del español vale aquí posiblemente hayan cambiado las descripciones de las cartas en español que estaban todas mal bueno todas no muchas estaban mal y otras me están llamando como siempre cada mañana gente el teléfono en par cola añadido una palabra no sé qué las reliquias embotelladas vale bueno ya está va a ser una run con el blindado en ascensión 8 élites son más fuertes son más resistentes a ver donde puedo ver vale vale dentro de la partida supongo bueno creo que le toca un run al blindado no sé cómo saldrá estamos en ascensión 8 lo cual es obviamente complicado pero bueno tengamos en cuenta los buffos a berserk y a la de ira la carta de ira vale ascensión 8 los élites aparecen más veces o sea los normales son más letales élites son más letales bosses son más letales nos curamos menos después de cada boss o sea al empezar cada piso tenemos menos vida empezamos cada run dañado como veis aquí 72 de 80 los enemigos normales son más resistentes y los élites son más resistentes vale como siempre élites perdón enemigos a uno de vida vamos a ver si podemos pillar algún élite de camino por aquí podría ser mira uno por aquí también otro de hecho vamos a ir por la izquierda porque si tenemos un poco de suerte y no nos salen enemigos aquí si estos cuatro eventos ninguno es enemigo podemos pillar dos élites a uno de vida así que voy a coger eso así tenemos un poquito de suerte tío no estaría nada mal posión posión vale está bien ah tengo una duda a ver metalizar siempre es una apuesta de seguro pero infernal blade está muy bien una carta ataque por cero me voy a llevar metalizar creo que es una carta nada tío se nos jodió ahora recemos porque los otros tres eventos no sean enemigos porque si no mira a enger me la va a llevar por si caemos en una en un vaso de de fuerza hemos añadido a enger quitamos un strike oh fíjate 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 que ahora strike y enger dan lo mismo de daño 6 de daño que fuerte 165 de oro recibir una carta la duda hay alguna tienda por el camino no hay ninguna tienda tíos así que hay una pues dámela mira aquí delante perfecto evolucionar exhumar body slam a ver estoy por comprarme esto cada 10 ataques se van acumulando vale a lo largo de los combates ganamos daño doble me lo voy a llevar quitamos la duda que es un coñazo una puta mierda evolucionar creo que la han cambiado cada vez que robamos un estatus ganamos una carta antes antes esta carta creo que te añadía heridas a tu mazo osea te añadía dos heridas y te daba el mismo efecto cada vez que las robabas robas una carta de más no me va a llevar nada más creo voy a guardar para la siguiente tienda vale maravilloso élite es a uno de vida esto está muy bien lástima que no hayamos podido llegar al segundo élite habría sido maravilloso tío ah mira lo de el mercader el servicio de remover cartas siempre costará 50 no está nada mal vale no está nada mal si nos lo dan de inicio podemos hacer un mazo pequeño me voy a llevar heavy blade me voy a llevar heavy blade por si podemos hacer un mazo de fuerza oh que pena tío podría ir a tienda y quitarme cartas o mejorar alguna podría mejorar melanger vale osea ocho de daño por cero no está nada mal podría mejorar heavy blade para tenerla mejorada una vez podría mejorar el metalizar creo que es más importante mejorarme el metalizar la tienda ya la pillaremos más adelante si no cae en tienda pues caerá en un evento seguro voy a poner el metalizar antes de nada y ya de facto curarnos vale vale le meto el bash estos vulnerables tío tengo que ir a por él a muerte vale osea comer daño me da igual dime que puedo matarle catorce y seis son veinte no le mato tío te lo puedes creer no le mato que pena bueno he comido bastante daño pero tenía que comer este daño el ancla empezamos cada combate con diez de armadura está guay forma demoníaca ya está un poder me crea una duda importante creo que demon form vale ahora necesito energía necesito energía ah tengo la armadura yo puedo estar pensando poner la armadura para que si tengo diez del ancla esto está muerto esto está muerto también estupendo iron wave no es mala carta cinco de bloque cinco de daño pero me parece poco el cliff si que me lo voy a llevar ocho de daño en área ah me gustaría ponerme demon form tío me puedo poner demon form a cambio de comerme ocho si vale metalizar metemos un bash aquí para dejarle tocado y vamos ganando fuerza le partimos a la mitad ok maravilloso vale demon form de mano va a ser muy bueno vale ahora simplemente necesitamos energía para que ese demon form nos rente cada vez que extenuamos una carta me puedo llevar otro heavy blade con uno por ahora es suficiente creo que twin strike es mejor voy por aquí callo guerra y eventos nada voy a mejorar demon form me da tres de fuerza en lugar de dos oh que bien me habría venido el cliff aquí tío a ver son doce dieciocho veintidós de daño tío voy a mitigar algo voy a mitigar algún daño seis seis son doce podría matar a uno voy a dejar dejarte tocado a otro y defenderme que putada tío lo tendré que hacer así vale me como uno menos mal el ancla te salva el culo de enemigos como estos pero bastante te salva el culo muy fuerte vale me como uno cuatro de daño no lo puedes creer me va a ser diez vale metemos aquí y nos defendemos poquito a poco no tengo ninguna prisa podía haber hecho daño tenía el metalizar no me fijé coño gerier estos errores no ahí perfecto regalo verdadero me gusta es una carta que a mi me gusta siete de bloqueo a cambio de extenuar una carta la importancia de extenuar cartas es reducir el mazo vale y aumentar el flujo de robo desarmar enemigos pierde dos de fuerza esta carta también es buena tío desarmar es muy buena porque además es una habilidad vale por lo cual vas usándola cada turno cada turno que la tengas en mano ah no coño que se agota cállate hacerle perder fuerza o bloquear no tengo nada tengo todo daño no tengo cartas de bloqueo estoy por llevarme el true gift tío no me importa comerme tres para nada aquí si no puedo defender bueno ocho si que me ha dolido tenemos metalizar son nueve vale veis con true gift por ejemplo veis ah vale que la extenuas al azar al mejorarla ya puedes elegir tú la carta que quieres que quieres agotar eso está guay que enemigo viene viene este este enemigo no me preocupa para nada y menos ganando fuerza desde el principio de turno así que voy a mejorar voy a mejorar voy a mejorar el true gift ahora puedo elegir yo la carta que quiera agotar eso está guay demon form treinta y seis bueno vamos a reducirlo un poquito es bastante pero puedo quitarle veintitrés a ver tengo que quitarle treinta y nueve daño vale perfecto tenemos el pico este ¿vale? el coso este no sé cómo se llama punta de flecha creo que es no me acuerdo vamos a metalizar podemos hacerle treinta tú vaya vale prefiero defenderme metro de treinta la fuerza demoníaca tío desde turno uno es una locura es una auténtica locura mira toda la fuerza que voy ganando como un loco y encima es que heavy blade aprovecha tu fuerza por tres y si la mejoras es por cinco cincuenta y nueve daños o sea pumba bueno mira esto tío cada vez que robas enger te pone una más en tu pila de descarte en tu pila de sí de descarte por lo cual siempre vas a tener ahí enger para rato y si tienes un mazo de fuerza que por cada turno haces más el enger es buenísimo cada vez que una carta es agotada robas una agota una carta de tu mano hace siete daños por cada carta extenuada y molar hace veintiún años todos los enemigos añade una quemadura a tu pila de descarte y molar no estaría nada mal en una build de fuerza pero es que no estaría mal me la va a llevar nunca he usado esa carta así que es el momento a ver necesitamos energía vale cueste lo que cueste necesitamos energía ¿por qué? porque tenemos cartas muy caras tenemos el demon form de mano que son tres gastamos todo nuestro turno en buffarnos y nos quedamos a expensas del enemigo sin poder tirar siquiera un defender y tenemos por ahí también el este tenemos el bash que es cara heavy blade es cara inmolar es cara necesitamos energía cueste lo que cueste a pesar de que me gustaría llevarme black star porque los élites te soltan dos reliquias o quitarme dos cartas de la mano del mazo perdón me llevaré la llave maldita a pesar de que por cada cofre que abra me dé una maldición es energía y necesito energía sí o sí a ver camino que más me gusta por ahora es la derecha tenemos un élite vale me gusta la derecha luego aquí podemos elegir ir por el centro vale me gusta la derecha y man form sin ninguna duda no hace falta añadir bloqueo le pegamos vale y nos defendemos de casi todo no sé por dos doce que hijoputa tengo el pico este el vulnerable no se lo voy a meter me jode un poco tragar todo ese daño pero bastante me jode bastante no voy a tirar esto porque el vulnerable no se lo va a meter porque tiene artefacto así que nada le veo con esto 14 le dejaría 5 que pena tío voy a comer dañito que rabia bueno voy a tomarme esto de una vez 64 a la mierda strange duplica tu bloqueo esta carta no es mala incluso si la mejoras por uno te duplica el bloqueo lo que no sé es si se energiza con el metalizar no verdad no sé si se energiza porque el metalizar se aplica después me gustaría darme otro heavy blade lo hace que uno ha mejorado al otro no es necesario el heavy blade teniendo enger no necesito heavy blade el heavy blade es más como un finisher reckless charge esta la cambiaron también 7 de daño añade un un des a tu a tu carta a tu pila esta me la puedo llevar añade un confusión o sea esa carta que te aplican los elites del primer piso vale 7 de daño por 0 pero para que lo quiero realmente teniendo enger sabes no creo que me la voy a llevar strange porque la mejoraré y por 1 duplicaré el bloqueo en algún momento difícil de la partida o un combate complicado guarda tío odio este puto evento de verdad que lo odio me aumenta la vida máxima pero para que a costa a santo de que tío a ver tengo un dilema puedo tirar demon form y tu un strike creo que va a ser lo mejor le podía haber tirado al suelo de una vez le metió otro strike y lo tiraba al suelo pero creo que demon form puede darme el combate ahora me voy a venir el daño de área en verdad no bueno inmolar a ver que aquí puede esto puede ser mi ruina esto puede ser mi ruina chavales defender de 10 me comería 5 más 12 son 17 17 y 6 23 me cago en la puta creo que tiene salido inmolar igualmente no voy a tirar ninguno al suelo así que voy a defenderme que pena voy a comer mucho daño aquí demasiado tío y el cliff me llega muy tarde y ahora si no no tengo para matarles ni para tirarles al suelo que rabia tío a ver tengo que tirarles ya al suelo o sea tengo que matar ya a esta gente no tengo para matar a ni no puede ser 7 de daño ni siquiera les mato tío me cago en dios tampoco tengo para matarles no puede ser lo bueno es que me defiendo de casi todo creo que me como uno dios que fuerte que combate tío que combate o sea es uno de los combates más fáciles del juego pero la ausencia de daño que fuerte las cartas caras me han pasado muchísima factura en ese combate bueno no importa podría llevar otro enger creo que el kunai la bota hostia me gustaría llevarme las dos cosas con la bota les habría matado creo yo bueno no no porque no reducía nada a uno me gustaría llevarme esta también cada vez que voy a tres ataques ganas uno de estresa esto es demasiado bueno me lo tengo que llevar y me voy a quitar una carta me voy a quitar un strike necesito una hoguera tío necesito sobrevivir a esto a ver voy a curarme uniform vale el cliff con pico maravilloso ahora van a atacar los dos 20 de daño bueno metalizar true gift nos quitamos el twin strike o lenger me daría pena quitarme el lenger no va a quitarme el twin strike así puedo hacer inmolar y mato a este y me defiendo de todo vale me puedo matar si me puedo matar vale maravilloso lo bueno es que me voy curando poquito a poco con mi reliquia base me voy a llevar true gift body slam no me interesa porque para hacer el combo de body slam tendría que darse muchos factores tener mucho por ejemplo true gift más strange más body slam en la misma mano por ejemplo sabes entonces complicado true gift es mejor vale estoy un poquito más tranquilo curado 7 por 2 son 12 14 perdón vale puedo arriesgarme vale maravilloso hay que matarle rápido ese tío eh con este mason es complicado llegar a matarle rápido lo que comer voy a comer daño quiero no 24 vale true gift no quita 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 somos strange 18 vale tenemos el pico eh si me viene body aquí heavy blade maravilloso no llego a matarle te puedes creer me cago en la puta no llego a matarle por nada tío es que de verdad tío vale hey esta es una reliquia moobank cada vez que escales un piso o sea cada vez que bajas al siguiente nivel ganas 12 de oro no funciona cuando gastas tu oro en la tienda no funciona cuando gastas cantidad de oro en la tienda que raro ganar 12 de oro cada vez que pasas de solo 12 hay algo ahí que no me encaja hostia puta yo lleno todos los espacios de pociones con pociones random eso está guay me debe llevar otro heavy blade necesito armadura necesito defenderme a ver si lucho aquí posiblemente muera así que mejor les doy el dinero y paso maldición el parásito el parásito si te lo quitas te quita 3 de vida si te lo remueves del mazo de alguna manera te quita 3 de vida pero bueno los enemigos normales ahora sueltan una carta adicional vale y como no todos los eventos ahora van a estar llenos de estas mierdas de enemigos sabes vale metalizar está bien 8 por 3 24 vale como 6 no quiero morir tío no me gustaría morir vale está nada de vida a ver si lo puedo matar ya en el siguiente turno antes de que me maten a mi vale maravilloso poción de poder agota una carta roba 2 naaa cuesta uno menos de energía por cada vez que pierdes vida en este combate 18 de daño blood for blood no no me interesa esta si me interesa igual que esta me interesan ambas cartas espere voy a llevarme esta para combinarla con algún poder o algo tío por mucho que me gustaría ir por la derecha realmente tengo que ir por la izquierda tengo que ir a su hoguera necesito sobrevivir a esto a ver cada vez que pierdes vida por una carta robo uno cae en uno de fuerza vale vamos a llenarlo por si lo necesito de acuerdo forma demoníaca y un cliff tenemos esto vale 46 de daño le puedo hacer 46 de daño lo voy a hacer claro que si ¿cuánto voy a hacer? 14 nada voy a defenderme tengo que defenderme no me lo puedo creer bueno bueno espérate mira 3 de vida hace tanto de daño 12 12 vale creo que le mato vale a cambio de perder vida pero bueno es lo que hay estoy sufriendo eh metalizar vale si me defiendo de todo twin strike vale hemos sobrevivido brutalidad al principio de tu turno pierdo uno de vida y robo una carta me gustaría me voy a llevar otro heavy blade y voy a curarme eh ha cargado aquí algo ha saltado el efecto o sea he entrado aquí y salto como un efecto de esto ¿ves? otra vez double tap sería muy bueno pero me hubiera gustado llevarme la piedra a afilar o el avioncito de papel o incluso la venda curarme 4 cada combate no estaba mal pero simplemente voy a no sé si a ver me voy a quitar otro strike ah no me da para la poción bueno me voy a sí mismo humanoníaca a metalizar vale un buen turno tenemos 2 de energía aquí por si me hacen falta 6 de daño hay que matar a este tío rápido vale más rápido que esto imposible oh tío me hubiera gustado pegarle esto a este no a este que rabia a ver esto es cuando utilizo una habilidad ¿no? el hex una carta de ataque me quiere hacer 12 vulnerables que cabrón tío vale maravilloso pues un de esteroides muy bien para algún turno guapo un cliff puede ser el flex el flex no me interesa teniendo forma demoníaca de turno 1 no me interesa por nada no me interesa nada eh bueno si acaso me interesaría esto blood for blood pero si esto fuese a todos los enemigos sería increíble cuesta una menos cada vez que pierdes energía en este combate cada vez que pierdes vida pero es que tengo ya mucho daño ¿para qué quiero esa? sería lastrar el robo de de heavy blade o algo que que valga más la pena cliff cliff sí que está bien y aquí vuelvo a descansar por mucho que me gustaría mejorar porque es el caballero el caballero uff chaval ¿sabes lo que te quiero decir? metalizamos 14 me como 2 está bien vale ahora vamos ganando 3 de fuerza cada turno este tío tiene las horas contadas os lo digo tienes las horas contadas caballero hombre si me mata delante es a mí ah si tuviera una poción de artefacto para evitar esta mierda que me va a hacer heavy blade y heavy blade más anger sí heavy blade heavy blade y anger pumba que cantidad de damajes chaval la build de fuerza hermano simplemente con forma demoníaca simplemente con forma demoníaca se va a bufar pero ¿le podré matar antes? ¿tiene vulnerable? no tiene vulnerable igual le puedo matar antes vamos que si le mato antes oh que paliza ah me gustaría arme esto la poción de regeneración barricada es más para una build de armadura pero a ver barricada vale para todo sobre todo si ya tienes de por si strange puedes ir acumulando armadura ¿vale? lo que pasa es que más adelante el problema de más adelante es que los enemigos hacen demasiado daño como para no tener una build de armadura no te renta para nada tener una build de fuerza ¿por qué consigues estaquear cada turno? 6, 7, 10 de fuerza demasiado cara me gustaría llamarme de limit break limit break es la hostia porque mejorada no se extenúa ¿ves? puedes doblar tu fuerza cada vez que la robes entonces meter unas hostias vaya limit break uh mejoramos nuestra reliquia inicial tío en lugar de curarnos 6 después de cada combate nos curamos 10 ojo a eso la pierna filosofal no porque te da energía cada turno pero a cambio de darle 2 de fuerza a todos los enemigos el sosu si me lo podría llevar voy a llevar el sosu 5 de energía está muy bien porque ahora el primer turno puedo hacer aparte de forma demoníaca 2 acciones más eso está guay creo que voy a ir a por la tienda ¿eh? y luego decido vale guay tengo que doblar mi bloqueo creo ¿eh? sí perfecto bueno mira tengo esto además voy a utilizar un cliff ya está 22 madre mía 35 de daño por la cara tío o sea acabamos de empezar ¿sabes? acaba de empezar el puto combate tío metalizar no he podido defenderme más aquí un torbellino me habría venido vamos fetén vale está muerto ¿podrías war limit break? e inmolar a ver limit break inmolar ¿verdad? vale maravilloso menos mal que me lleve inmolar muy muy buena carta uff chaval uff chaval uff chaval uff chaval a ver heavy blade mejorada no es tan esencial tengo ya demasiada fuerza como para que se note ese por 5 creo que me va a llevar strange vale por 1 mejorada además me la voy a llevar armadura no ya está creo que eso está bien tienda ah handrail habría estado muy bien llevárnoslo ahora en este piso hay muchos enemigos con armadura sinking bowl está mucho mejor cuando te lo llevas de el principio de todo posiones no me va a llevar ninguna porque está vacío esto se acabó es power is all use up yo creo que eso está mal esta runa esta reliquia dice que te da oro cada vez que cambias de piso pero te refieres a piso ah vale vale cada casilla vale entendía por piso entendía por piso área vale después de cada voz pero no cada zona es un piso claro coño estamos en el piso 36 cada piso te da 12 de oro cremita es que se agota cuando pasaba algo no me acuerdo que me puedo llevar aquí no me interesa nada armamento puede ser pero tendría que mejorarla para que me valga la pena voy a remover otro strike me quito otro strike y creo que me voy a llevar un angel y ya está voy a guardar este ahora para la siguiente tienda voy por la izquierda demon four maravilloso do you strike do you strike do you strike inmolar 54 aguanta este tío y me devuelve 6 que hijo de puta 27 creo que no lo voy a usar no quiero cobrarme no quiero cobrarme 6 o sea tampoco que no quiero cobrarme 15 ¿sabes? este no me va a atacar no, no voy a usar nada de eso vale, aquí si puedo hacer esto puedo hacer esto y puedo hacer cliff como daño pero lo bloqueo vale, muerto y ahora necesito bloqueo antes de pegarle a este bueno, no tengo nada o one chotearle de alguna manera no tengo bloqueo 68 bueno tengo que pegarle me como 10 pero que voy a hacer tío que me viene en el siguiente turno me viene metalizar y true gift voy a esperar voy a esperar metalizar true gift ah, no me vale esto porque esto le pega dos veces vale, ahora sí ¿esto le mata a 32? no le mata, tío bueno, pero le dejo a 12 le dejo a 5, perdón 14 ¿puedo defenderte a 14 en este turno o no? cada vez tiene más el cabrón nada, tengo que pegarle, eh no prefiero comerme nuevo, eh bueno, 5 ahora sí, coño 226, tú no bloqueo no me la puedo llevar qué pena recles charge infernal blade me gustaría mucho ah, recles charge es que infernal blade me molaría de aquí nada no, no me la va a llevar tengo ya suficientes cartas de daño luchar contra contra este semi boss por una reliquia no sé cuán no sé cuán óptimo sería eso, eh porque aún quedan muchos élites por delante, tío no, no no voy a luchar pero el todo tuve no ganar una reliquia la máscara roja está muy bien un weak a todos los enemigos hostia ¿qué es esto? ¿qué es este bicho? 16 de daño ¿podría utilizar limit break ahora? sería doblarlo a 6 es muy poco pero es por hacerle toda la cantidad de daño posible en este turno, tío lo voy a hacer, eh aunque se agote me da igual 96 es que no sé qué hace este tío esto lo voy a guardar por un elite, creo, eh como 11 pero bueno vale, un efecto negativo creo que no pudo atacar creo que el efecto negativo de este tío es que no te deja atacar creo, eh va a ser la mayor cantidad de daño posible de hecho casi le mato, tú sí, mira al final de tu turno recibe 10 de daño ah, vale ah, te mato vale, vale pues no es tan preocupante body slant no me interesa la verdad heavy blade mejorada me interesa, tío heavy blade mejorada, tío a estas alturas nada, tengo demasiada fuerza como para heavy blade importe mucho ah, este tío sí que me puede joder, eh este tío me puede joder gente demon form tengo que matarle de un one shot cuando me toca el turno de hacerle daño porque él se pone intangible me hace 21 de daño el hijo de puta voy a tirarme esto voy a tirarme esto, eh todo el daño que le haga se va a reducir a uno así queda un poco igual bueno, le meto un vulnerable y un cliff vale, no me estresa como 13, ¿no? vale, ahora es que tengo que pegarle fuerte con un limit break además 75 nos defendemos wow, me hace 30 de daño, tío 28 está intangible o sea que está un poco igual vale, en el siguiente turno tengo que matarle sí o sí ahora tengo que matarle heavy blade vale, maravilloso este cabrón mira, esto me viene muy bien para anular la llave genial ahora en el siguiente cofre no nos maldice eso está muy bien voy a llevar uppercut a ver tengo que elegir bien ahora, eh bueno, es que por los tres caminos hay élites, ¿no? no, por aquí no pero no hay hoguera aquí tendríamos dos hogueras, eh voy a ir por ahí tengo que ir por ahí vale, evitamos la maldición al principio del combate roba dos cartas adicionales bien vamos a curarnos vamos a la tienda cartas no puedo eh, pociones no puedo robar evolución no me interesa nada nos quitamos el último strike hoguera volvemos a descansar estamos a tope de vida mierda, tú este hijoputa, no este hijoputa, no no tengo como defenderme de él este hijoputa, no no tengo armadura ah, pero tengo fuerza para quitarle todo ese daño que me quiere hacer eso es bueno 25 me gustaría tirar más bien metalizar y creo que esto es mejor, eh vale, me como 4 vale, hay que reducirle todo ese daño con daño tal cual, eh como suena va, comemos 19 con toda la fuerza que tengo y no tengo para hacer daño coño sin strike vale, 0 de daño gracias menos 145 de fuerza a este tío se lo combate o con mucha armadura o con mucho daño ves, es que yo ahora le pego por 61 y le reduzco 61 de daño ves, se cae en 9 así hasta que se muera 41 ahora, a tu casa está muerto me dio un poco de miedo el verle, eh pero luego me podría llevar otro strange ¿por qué me va a llevar otro strange? bueno, es que no sé, eh bloqueo tengo poco es que tengo muy poco bloqueo tengo solo 2 true gift y defender normales que ni siquiera mejorados ni nada, ¿sabes? sin destreza ni nada no, creo que no merece la pena último élite demon form duplicamos la armadura que ya tengo espérate sí tengo una poción de energía, eh para hacer daño porque podría meter un bash un bash aquí un cliff vale, creo que ha sido buen turno me como 4 chaval 38 de daño hola solo hace 24 tengo que jugarle igualmente 24 vale, tengo que matar ahora si no, tela ok mid break 50 vale uff lo he visto negro, eh cada 3 turnos ganas una energía vale happy flower me voy a llevar esto descansamos hemos llegado lejos, eh uff el donut y el otro uff estos son jodidillos, eh si no tienes armadura nos puede costar la vida pero con fuerza creo que podemos hacerlo, eh con fuerza pura y dura creo que podemos hacerlo defender voy a defenderme empiezo defendiendo de todo para ir ganando fuerza se van turnando los ataques vale primero ataca este luego este luego este y así o sea que hacen bastante bastante daño a los cabrones hacen muchísimo daño como veis tienen artefacto de más, eh pero bueno si consigo ir aguantando poco a poco si consigo ir aguantando al final les voy a meter unas hostias tengo que meterle debilidad debilidad a este vale 11 por 2 son 20 y tantos 22 defender ah true gift me habría gustado jugar el twin strike pero creo que va a jugar mejor heavy blade, eh y ahora si me tiro tu gift pierdo twin strike es una pena pero bueno 18 por 2 36 uff chaval hay que centrarse primero en uno, eh oh que bien me ha venido inmolar o heavy blade inmolar es mejor teo encima con esto vale vale angel angel creo que nos quitamos el parásito inmolar vale voy a comer daño aquí, eh bastante además 21, tío buah chaval tengo que tener un uppercut aquí, eh este muere ya pero tengo que defenderme de esto el artefacto tío mierda puta creo que he muerto, eh no me puedo defender de 42 de ninguna manera ah, le puedo matar espérate me cago en dios no me había dado cuenta que tenía vulnerable tío no me lo puedo creer no me lo puedo creer el taste esto me han jodido no tengo armadura no me quedaba un turno más le mataba con un turno más no tengo cartas no un turno más de no haber sido por esas cartas de mierda tío ay que rabia nos hemos quedado a un solo turno a un solo turno de matarle que pena tío me siento me siento muy cabreado ahora mismo, eh que rabia bueno, lo intentaremos en otra ocasión teníamos muy buen mazo pero nos faltó un poco de defensa creo yo, eh aun así ha sido muy buena run creo yo espero que os haya gustado chicos y nos vemos en el siguiente hasta otra